Claudia. Bueno, están empatados. Claudia Molina, jubilada, que vive en San Cristóbal con su esposo, tiene cuatro hijos, tiene siete nietos, Claudia. Le gusta vender juguetes y objetos de marroquinería de manera online y se quiere ir a vivir a Mar del Plata. Así es. A una edad, cualquiera sea, más joven, más adulto, cualquiera sea, todos repasamos la idea de ir a vivir a Mar del Plata, ¿no? Sí. En Argentina la mayoría lo repasa eso. Fue el sueño de toda mi vida. ¿En serio? De verdad. A veces es mi mamá hablando. Lo intenté y lo intenté y ahora estoy segura que me va a salir. Ir a Mar del Plata a vivir, te encanta. Ya cuando llegás, ese olor a Mar del Plata. Amo Mar del Plata. Ay, qué lindo que es. Papá quería, quería, si había comprado un departamento, quería después la vida, ¿viste? También quería vivir. Quería morir en Mar del Plata, amigo. Juan Carlos Calabró quería... Sí, mirando el mar. Era su hijo del mar. Y él, además, no quería nunca viajar al exterior. No, no, nunca viajó. Nunca viajó. Nunca salió de la frontera y era un honor para él. Nunca viajó en otro país. Se jactaba de eso, de haber siempre viajado por Argentina. Que solo la Argentina conoció. Y también Benjamín, 22 años, estudiante de psicología. No, no, nunca viajó. No, nunca viajó. No, nunca viajó.